Habla de los hombres y va para todos Ayer la vereda, por eso le dice que la bella vea Ayer la vereda, por eso le dice que la bella vea ¡Váselo! Ayer la vereda, pasó dentro del mar Que por ahí la vieron, con su nuevo amor Tu cruce en noventa, fue lo que encontró Ayer la vereda, por eso le dice que la bella vea Ayer la vereda, por eso le dice que la bella vea Por eso le dice que la bella vea